Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este miércoles. Los agentes de la Fiscalía General del Estado habrían dejado un peritaje a medias después del levantamiento de al menos cinco cuerpos en una fosa clandestina ubicada en el área despoblada de la Comunidad Purísima del Cerro en los límites de Irapuato y Salamanca. Todavía ayer martes se hallaron bolsas negras y prendas de vestir con sangre dentro de un socavón cuya área únicamente se delimitó con cinta roja y carecía del resguardo de elementos de la Policía Municipal, Estatal o agentes ministeriales. Esto trascendió durante una búsqueda encabezada por los integrantes de los colectivos hasta encontrarte y una luz en mi camino en Purísima del Cerro. En lo que va de la pandemia, 31 niños, niñas y adolescentes han fallecido por COVID-19. Una gran parte de ellos no tenía enfermedades crónicas ni degenerativas, por lo que el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, pidió redoblar esfuerzos para cuidar a los menores. En estos días, la dependencia registró el fallecimiento de un niño de dos años en León, el lunes de otro niño de 10 años que padecía diabetes infantil y en Zelaya, una niña de 11 años que padecía hipertensión arterial. Sobre el tema, Daniel Díaz dijo que los niños, niñas y adolescentes no están exentos al virus y que deben seguir las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos y no estar en lugares concurridos. Si la feria se realiza en 15 días en verano o se suspende este año, los organizadores están listos para cualquier eventualidad. Así lo aseguró el presidente del Patronato, Juan Carlos Muñoz Márquez. Aunque no confirmó si hay una nueva fecha de aplazamiento o si de manera definitiva ya se decidió pasar este evento masivo hasta el 2022 ante la alza de contagios y muertes por la COVID-19, el funcionario afirmó que esta decisión será definida por las autoridades de salud. Sobre los contratos con los comerciantes que ya hicieron su pago para reservar un lugar dentro del recinto, Muñoz Márquez aseguró que se podrían reagendar o en su caso devolverlo invertido. Sigue todo nuestro contenido en zonafranca.mx y también quédate pendiente a través de nuestras redes sociales. Más adelante ve el bloque informativo que te presenta Elbania Jaramillo.